Elite 5 vale completamente la pena y parece redimirse de lo que fue una muy cuestionable cuarta temporada. ¿Qué tal amigos? Yo soy Alejandro Mesa y en este video vamos hablando rápidamente de Elite temporada 5. Y es que temporada 5 es decir, wow, son 5 años, ¿no? Vaya, eso suena mucho. Sin lugar a ninguna duda, creo que a todos los fans nos pegó mucho la serie de cambios que tuvieron que ocurrir dentro de la producción de Elite. Es decir, en una serie de institutos, cada vez que se alarga la trama de más del periodo de 3, 4 años que suele durar un periodo educativo de bachillerato, está de parecerse un poco ya excesivo, ¿no? Creo que todos coincidimos en eso. Hay maneras en las que se ha sabido abordar este tipo de series en el pasado. Recordemos series como Skins, que sinceramente no vi, pero pues estoy seguro que es la maravilla de series que todos comentan, como la euforia de su momento. Y pues bueno, el problema llega cuando no se sabe de manera correcta abarcar la manera de trascender de una generación a otra. Con Skins se logró de manera correcta, creo más que nada y principalmente porque los fandom en aquel entonces, en mi opinión, no eran tan tóxicos y tampoco eran de la magnitud global que tenemos hoy en día. Elite vino entrando en decadencia durante su tercera temporada. Fue su estreno y el público quedó dividido. Para muchos, el final perfecto. Para otros, ya parecía estirarse un tanto de más el chicle. Que venían arrastrando con la muerte de Marina y ahora en su tercera con la muerte de Polo. Sin lugar a ninguna duda, creo que Elite 3 pudo haber sido el final perfecto, pero los finales perfectos no existen y creo que me parece bastante interesante ver cómo continúan las cosas. La cuarta temporada fue basura para mí, completamente basura. Había sexo excesivo, había de más menos una trama. Todo estaba ahí excepto una trama. Gustos hay para todos. Y la prueba está en que la cuarta temporada, sin dudas, tiene su grupito de fans. O sea, hay personas que aman la cuarta temporada y a sus personajes. Yo la odié, ya lo dije. Pero ahora viendo esta quinta temporada, siento que la cuarta temporada está bien completa. Y sumándola a la quinta, siento que entre cuarta y quinta se hace una buena temporada completa. Y la verdad es que te deja deseando más. El final de la quinta, ya lo digo, si ya la vieron, es un final completamente inconcluso. O sea, va a haber sexta temporada y séptima porque creo que está confirmada hasta la diez, si no me equivoco. Algunas personas del equipo creativo, Diego Bentancourt, uno de los creadores de la serie original, en sus primeras temporadas, en su video original, ya renunció. O sea, salió del proyecto, ya lo ha dicho en sus redes sociales. Y la serie se va a quedar a cargo de los otros productores ejecutivos, de los otros creadores. Pero sin duda alguna, el que ya se empiecen a bajar personas de los pioneros en este proyecto del barco, nos dice mucho en cuanto al futuro de élite. Estoy tranquilo, quiero creer, porque esta quinta temporada marca el final de algunos de los personajes que se vienen arrastrando. Dígase Cayetana, dígase Rebeca, dígase Omar. Y la verdad es que siento que los nuevos que nos están dejando, la nueva generación élite, trae mucho que ofrecer. O sea, Valentina Zenere es, wow, una bomba. No está ni reemplazando a Carla. Y mucho menos podría intentar reemplazar a Lu, pero la verdad es que ni siquiera lo está intentando. Isadora es un personaje que ama sí o sí, tiene demasiados matices, y la actriz la interpreta de maravilla. Yo, sin lugar a ninguna duda, fue el personaje en esta temporada que me atrapó y con el que más logré empatizar. Hablando de Phillip, los trastornos con toda esta onda de la violación, creo que sí me quedan a deber porque lo pasaron un tanto ya al final y tratando de crear una trama subyaciente del mismo tema de la violación que creo no se termina de abordar del todo bien. Pero al menos lo que nos presentan en esta quinta temporada, porque nos dejan en claro que se va a seguir desarrollando en una sexta, está perfecto. Está perfecto y más en un ambiente en instituto, y más porque estas cosas sí que pasan en colegios. Ya lo vimos con los PDFs que al menos por mi región andaban por ahí. Y pues con toda la onda esta del movimiento Me Too. Y son cosas que se viven, son cosas que se viven y son reales en los colegios. Y no te tienes que ir al extremo de un asesinato para poder relatar un drama de instituto. Creo que Euphoria en su temporada 2, y con todos los problemas tan de hueva, pero excelentemente bien planteados en la fotografía y en la dirección artística de la producción, nos dejan muy en claro eso. Aquí no tenemos la dirección de Euphoria, obviamente. Euphoria es una carta al arte. Pero acá, no lo sé, hay chismecito, hay mucho drama adolescente. Y para entretenerte, para pasar el rato, para arreglarte, para verlo mientras te arreglas, vaya a bañarte, no sé, lo que tengas que hacer, tarea X. Está perfecta, está perfecta y creo que se revive un poco la esencia de la serie. Se revive y los nuevos personajes sí que te atrapan. Hubo una persona, un personaje que sin duda alguna ni entendí para qué lo metieron, pero no tiene relevancia más allá del quinto episodio. Entonces, X, su personaje está así tal cual, horriblemente ejecutado. En cuanto a Samuel, ¿ustedes qué creen? ¿Verdaderamente creen que Samuel sea el muerto de esta temporada? O sea, digo, es el protagonista. Creo que en este punto de la serie todos tienen un nivel de protagonismo, pero no lo olvidemos que Samuel era el protagonista original de esta serie. Y bueno, matará a su protagonista, wow. No recordemos, más bien no olvidemos que Chan Escamilla había declarado que la quinta temporada era el final de su personaje y adiós. Entonces, ¿está Samuel muerto? No lo sé, no lo sé, pero sin duda alguna disfruté mucho el paralelismo de esta escena con la escena de la muerte de Marina en la primera temporada. O sea, la sangre, el golpe en la cabeza, la piscina. O sea, amé todo el final. Amé de verdad el capítulo final. Cómo llega el personaje de Iván a abrazar a Patrick bajo la lluvia. Cómo Rebeca le suelta un golpe en la cara al Benjamín. Es wow. De verdad, vayan a verla. Si ya la vieron, cuéntenme su opinión. Y nada, espero este video se suba y le vaya bien, porque como que descuidó un tanto la cuenta. Bueno, entre semana subió un short para ver qué tanto bajé en promedio de views. Y sí está muy feo, amigos. Así que si ven este video, denle like, suscríbanse. Arroba suya lmc en Instagram. Y pues nada, yo los veo en otro video. Bye.